La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Queridos hermanos, que bueno volvernos a encontrar como siempre lo hacemos todos los domingos. Y evidentemente es la manera como nosotros celebramos realmente el domingo, Día del Señor, escuchando su palabra, viviendo en familia, compartiendo al estilo de los primeros cristianos. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomada hoy de San Marcos capítulo quinto, versículos 21 a 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás de entre la gente le tocó el manto pensando, Con solo tocarle el manto quedaré curada. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretujas a la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que le había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, pero él los echó a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumbi, que significa, contigo hablo niña, levántate. Y la niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que no dijeran, que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, nos encontramos en este pasaje del Evangelio con dos historias, ambas muy conmemedoras y ambas que reflejan la actitud de fe de estas personas. En primer lugar, Jesús que le pide este jefe de la sinagoga ir a imponer las manos sobre su hija porque estaba en las últimas. Sin embargo, la niña murió. Pero Jesús fue y evidentemente, como escuchamos, tuvo la capacidad de levantarla y la niña volvió a vivir. Y mientras iba de camino aparece esta mujer que padecía desde hacía doce años flujo de sangre. Y también estaba convencida la mujer que si se acercaba a Jesús quedaba curada. Quisiera subrayar dos elementos de estas dos historias. En primer lugar, la fe. La fe de estas personas. Jairo tenía el convencimiento y por eso se le acercó a Jesús. Y aunque fueron a decirle que ya había muerto y que no molestara a Jesús, Jesús le dijo, tenga fe. Y este hombre, con la fe puesta en Jesús, logró que su hija resucitara. Y naturalmente, la fe de la mujer. Por eso, el primer elemento que subrayó es la fe. La fe de estas personas, tanto de Jairo como de esta mujer que se encuentra por el camino a Jesús y estaba convencida que si lo tocaba quedaba sanada. Y así fue. Ese es el primer elemento, la fe. Pero hay un segundo elemento muy importante y es el poder y la autoridad de Jesús. Evidentemente que a esa fe de las personas respondía la autoridad de Jesús. Fue capaz de levantar a esta niña que estaba muerta y fue capaz también, a través de su persona, que aquella mujer quedara curada. Pidámosle a nuestro Señor para que nosotros también tengamos esa actitud de fe. Para que nosotros también confiemos en el poder que tiene Jesús. Él siempre nos lleva por el camino del bien. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo.